¡Ah, me has vuelto! ¿Dónde has andado? He estado ahí con el patrón, encima no me ha pagado, he estado todo el día trabajando ahí. Pero ¿sabe qué, Vito? Estamos bailando. Buen Santa Conejo. ¿Qué le parece si bailamos? ¿Qué hago? Pues bailamos. ¡Santa Conejo, primera! ¡Santa Conejo! 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 ¡Santa Conejo!